Dijeron que anteriormente procedieron a cerrar las calles de esa comunidad en protesta por la reparación de las mismas y que por promesas realizadas por las autoridades municipales decidieron reabrirlas, sin embargo, todo lo prometido ha quedado en el olvido. Hemos ido a donde diferentes autoridades, hemos ido a donde la gobernadora y ellos siempre están prometiendo, haciendo muchas promesas bonitas, que van a venir y que tengamos paciencia, incluso nosotros hasta cerramos la calle. Tomasita Zapata dijo que las condiciones de esas vías empeoran cada vez que llueve, volviéndose intransitables e incluso penetrando las aguas sucias a sus hogares. Por su parte, la señora Isabel Emilia Andujar Zapata dijo que han perdido la confianza en las autoridades, no obstante, realizó un llamado a la gobernadora civil, profesora Yadira Baez. Yadira Baez, por favor, mire a ver si ustedes no pueden ayudar, porque aunque no estemos en campaña, pero hagan el trabajo, que ya estamos cansados. Estamos aquí bregando ya dos años con eso y no han hecho nada. Más de dos años, yo no sé qué es lo que pasa con el gobierno y con este gobierno de ahora. Trabajen, trabajen, porque entonces cuando ustedes lesiones vienen a buscar votos y ya entonces uno, ¿con quién tiene que irse? Con el otro partido, porque ustedes no hacen nada.